Listo, tocayo, ahí vamos de regreso. Muy bien. Oye, ¿sabes el Touch tiene algún estimado de tiempo de vida? O sea, porque te voy a decir específicamente una máquina en Chilpancingo. De lado derecho, o sea, había como que una respuesta diferente respecto al tiempo en que te dejaba entrar a las opciones. Pero no sé si tú tengas un estimado. Quiero pensar que es un tema del uso, ¿no? O sea, a lo mejor se desesperan y en vez de darle, no sé, dos, tres segundos para que entre a la función, le empiezan a oprimir en el ícono, ¿no? Eso, fíjate que, bueno, a no ser que la pantalla ya como tal se haya degradado el Touch, pero lo hemos notado, por ejemplo, cuando hay alguna variación, algún falso contacto, o que la variación del voltaje constantemente se está moviendo, pues ahora sí que tal cual es una, una tableta electrónica, empieza, con esas variaciones se empieza a bloquear. Entonces, con que apaguen la máquina de los interruptores un rato y lo vuelvan a encender, se vuelve a restablecer y ya vuelve a agarrar la onda. Ah, ok. Mira, sí, ahorita que lo mencionas, sí hubo ese problema ahí. Tuvieron problemas de variación y fue cuando empezó a dar lata. Sí, bueno, normalmente te digo, si la apagas la máquina, la vuelves a encender, como que ya vuelve a agarrar otra vez la onda y ya funciona bien. Vale. Es un problema de bloqueo, básicamente. Hola, hola, Omar. ¿Qué tal? Fíjate que precisamente platicando de la máquina de ChillFancing Go, también teníamos otro problema con esa máquina, pero ahorita ya, con lo que nos dijiste de la consistencia de la cocina, perdón, de los ciclos de sueño, ya me queda claro qué es lo que se puede hacer. Porque un problema que nos reportaban seguido era que se les escarchaba la parte de enfrente de los cilindros, exactamente en donde están los empaques naranjas de la puerta. Los ciclos. Tenía un problema. Ok. Ok. También les digo, hay que considerar lo que es la temperatura ambiente que tenemos en el local y también la zona en cuanto a humedad. Se ve que aquí en esta parte, donde se genera el aro de hielo, pues es una zona donde tenemos un... Un caldo de temperatura muy fuerte, ¿no? Es la congelación del cilindro que tiene contacto con el exterior de la máquina. Un alimento prácticamente. Entonces, obviamente, se hace una condensación muy fuerte si tenemos una humedad muy alta en la zona. Bueno, entonces... Entonces, donde tenemos mucha humedad, donde tenemos mucha humedad, pues va a ser muy difícil que podamos controlar este aro de hielo, ¿no? Sí, yo creo que es lo que estaba pasando. Porque el espacio seguido es una zona templada. Bueno, templada la tienda, porque la zona es caliente. Es muy caliente. Chipan 5 y hay mucha humedad en ciertas épocas del año. Y la máquina trabaja bien. Normalmente cuando llega el técnico, revisa consistencia, sale bien y todo, pero pues ellas... Lo que les preocupa es precisamente esa condensación o ese escarchado que se llega a ver ahí. Sí, bueno, lo que puedes hacer es que también si es una máquina que no tiene mucha venta, bájale los ciclos a los 50 o a los 40 y... Sí, que lo vamos a tocar. Vamos a tocar hacerle bajarle los ciclos a la... Aló, hola, Má. Así es. Sí, claro. Y ahorita aquí en el chat les volví a compartir la liga para las configuraciones de fábrica. ¿Valdría la pena que pudieras hacer una corporativa de cómo están tus configuraciones ahorita actualmente? Ok, sí, este... Para pedirle al encargado de esa zona que la revise en alguna de sus visitas y que revise la configuración. A lo mejor por ahí tiene también un parámetro que está en mi demanda. Exacto. Omar, pregunta. Sí. Este, oye, mira, lo que pasa es que yo tengo una máquina, pero el problema es de que tú al bajar la palanca la máquina no se activa. No entra el... No trabaja el batidor hasta que abra la puerta del almacenamiento de refrigeración. ¿Crees que ya sea problema? Porque también no trabaja el refrigerador auxiliar. O sea, no trabaja. Ni poniéndolo en modo, este... ¿Cómo se llama? En pruebas, operación manual. Directo, ya hice la prueba directo al compresor y sí, sí trabaja. Ok, este... Me suena que tienes... Digo, no es un problema normal y nunca lo había escuchado. Parece como que tuvieras algún cable invertido, pero lo primero que te recomendaría revisar son los microswitch que tienes en la espalda... en la parte frontal, atrás de las... de las pantallas. Tú vas a quitar esa... el frente. Y por la parte de atrás de los actuadores que te comento, hay unos microswitch, que son cuando tú activas la palanca, se eleva el espigo y hace que se active el microswitch. Todas las máquinas, digo, y esto se lo comento a todos como tipo, traen uno o dos microswitch que vienen por ahí sueltos, es decir, que no están conectados. Son como repuestos que nosotros mandamos para que puedas hacer un cambio ahí inmediato. Entonces, revísate, haz el cambio de este microswitch donde tienes específicamente la falla, reemplázalo porque puede ser que esté en corto y puede ser lo que te esté mandando ese tipo de comportamientos extraños. Si no es el microswitch, bueno, ahí te recomendaría... Cámbiate... Revisa... También lo otro que puedes revisar es el tipo de pantalla que esté configurada como tipo 17, que es el lado izquierdo, para que te encienda de manera automática la refrigeración auxiliar. Pero sí, me suena como que sea un problema de algún corto o falso contacto que esté por ahí sucediendo. Porque, digo, no... A menos que revises el diagrama eléctrico, ¿qué relación podría tener el switch de puerta con el microswitch del espigo? A ver si es bien, ¿no? A ver si tiene alguna relación. ¿No? Gracias. Aquí sale muy borroso. Déjenme abrir el diagrama eléctrico. ¿Qué? Gracias. Ok, mira. Sensores de presión. Sensores de temperatura. Aquí tenemos los microswitches. A ver... Pues mira, sí, de alguna forma, sí tienen relación los sensores de los espigots. Si te fijas, son estos tres de aquí de arriba, que vendría siendo el de izquierdo, el del centro, los dos del centro y el derecho, que vienen a la posición... son... Fíjate, el uno es el que viene del sensor de la puerta de gabinete. El dos es el que viene del microswitch del lado izquierdo. el tres... El tres... es el del centro. El cuatro... El cuatro... El cuatro... Revísate este diagrama conforme a tus colores de cableado, que viene de los microswitches. Lo primero que tienes que hacer es revisar los microswitches a ver si están funcionando. Inclusive, digo, si es del lado izquierdo, digo, ahí vas a encontrar un microswitch que no está conectado. Ese ponlo ahí para ver si no es el microswitch el que te está haciendo algún estrago. Después, revísate los cables de... que vendrían siendo el blanco con negro, que son los... el sensor de la puerta del gabinete. Y de ahí, digo, si está todo bien, pues revisa estas conexiones. Si estas conexiones están bien, entonces sí podríamos estar hablando de que lo más seguro es que tu tarjeta se dañó. Porque eso que te hace es definitivamente un corto. Algo está mal. Y si no tienes el problema, te digo, físicamente en los microswitches, o lo tienes en el cableado, y el siguiente elemento sería la tarjeta. Pero ahora sí que la tarjeta difícilmente la puedes intervenir internamente. Ok. Entonces eso verificaré. Gracias, Tomás. Muy bien. No, nada. Bien. ¿Alguna otra duda? También, digo, si no tienen dudas, si tienen alguna inquietud de que quieran ver en específico algún otro tema, que veamos algún modelo, o algún otro tema en específico, adelante. Comentan y con gusto lo programo. Ingeniero Omar, muy buenos días. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Bien, sí, señor. Ingeniero, sí, tenía una dudita que quisiera me ayudar a aclarar. Cuando los equipos con Intelitec 2 no alcanzan, no alcanzan a llegar, digamos que a la programación y el equipo no para, pero la mezcla no se siente con la consistencia adecuada. ¿Qué le podríamos hacer en ese caso? Porque yo ya estuve revisando, por ejemplo, un equipo que tenía así y me tocó volver a resetear el equipo, volver al 0-Lowat y volver a parametrizar todo el equipo. Pero en realidad no sé si eso se hubiera podido solucionar variando alguno de los parámetros porque no fue posible. No sé si el 0-Lowat se puede variar directamente desde el control sin necesidad de, digamos que, reprogramar el equipo. Sí, sí lo puedes modificar de manera manual el 0-Lowat. Pero, a ver, por ejemplo, te da un 0-Lowat de X cantidad, supongamos 40. Tienes un diferencial de 10, que van 50. Y tienes tu modificación de consistencia en 30. entonces ya tenemos 70 de ahora sí que de parámetro de recorte. La máquina llega hasta el 70 y ya no te corta más. O sea, bueno, sí para la máquina, ¿no? Para tu máquina pero no la consistencia No se logra la consistencia de decimada. Sí, sí. Y si tú vas subiendo ahora sí que el parámetro de recorte Sí, o sea, no, no, digamos que la máquina nunca logra la consistencia que estamos esperando y siempre que el helado se presenta con una consistencia muy blanda. Entonces, no, digamos que por más que le tratemos de configurar los parámetros nunca le alcanza. Y el equipo después dice que time except y no no logra llegar a la consistencia adecuada. También quiero imaginar el escenario. Tú tienes un 70 de límite de consistencia. ¿La máquina no llega a ese límite de consistencia? Es decir, está trabajando todo el tiempo y nunca nos alcanza. Sí, señor, correcto. Bien. ¿Podría ser alguna falta de refrigerante? Porque ahora sí que estamos hablando de temperatura tal cual. Aquí la recomendación es que revises lo que son las presiones de trabajo dependiendo del modelo con el quick reference. Tómalo y ve cuáles son las presiones de trabajo en alta y en baja. Y con eso puedes darte una idea si te hace falta. Es que, bueno, tú sabes que en 404 es bien especialito la... Si hace falta o tiene de más, pues ya no te da la temperatura correcta. Entonces, yo siento que va más... Eso ya lo revisé. Porque hay ocasiones donde sí logra llegar a la consistencia. Es en algunas... Es como ciertos días de la semana. Yo también le he echado un poco la culpa a la mezcla. que de pronto la dejen sobrebatida o que le dejen generar nata. Pero pues quería saber si hubiera alguna posibilidad de variar el cero load sin necesidad de apagar el equipo y volverlo a resetear. Sí. Sí, sí. Si tú entras con la contraseña de fábrica, en lo que son ajustes de fábrica, en la página 5 de 6, ahí vas a encontrar el valor de cero que te registró cuando tú hiciste tu calibración. Pero ahora sí que tal cual, como estás entrando como fábrica, te permite modificar ese valor. Genero, ¿Usted me podría regalar el orden de secuencia para entrar a ese valor? Sí, te la mando. Listo, Genero, gracias. No más que ojo, bueno, déjame lo reviso. Digo, sí te la mando, pero voy a revisar también, porque al final del día el cero lot, si tú lo modificas un valor muy alto, te puede estar llegando a marcar un error de alto torque. Porque dependiendo del modelo, es decir, el tamaño del motor que vamos a tener, las tablas del Intelitec 2 ya vienen establecidas. Por ponerte un ejemplo, una F231, hay un motor de tres cuartos. Entonces, si tú haces la modificación del cero lot, su máximo es de 40, pero lo pones en 60, más los 40 que ya tienes de recorte, más los 10, te va a dar un valor de 120. Podría, por alguna razón, o se podría dar la cuestión de que estés excediendo la capacidad de carga de ese motor, y entonces en automático te va a dar el error de alto amperaje. Entonces, nada más. Es que, eso me ayuda a la respuesta. me está, en este momento tengo un cero lot de 34. Yo podría subir un poquitico más o menos por allá, 38 para hacerle la revisión y hacerle seguimiento al equipo cómo se comporta con ese cero lot. Sí, 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 lo puedes modificar, pero digo, ahorita lo que estoy pensando es que te podría mandar el error de alto torque en un momento dado. Si te lo manda, pues ya sabes que es por eso, porque ya excediste en parámetros, ya excediste en la capacidad del motor. Perfecto. Gracias. Te mando un ratito la secuencia. Muy bien. Pues bueno, si no tenemos de momento alguna otra duda o comentario, damos por terminada esta sesión y pues no quedaría más que volverles a agradecer su tiempo de estos seis días que estuvieron acompañándonos en esta capacitación. y les voy a mandar a su correo la liga para el registro del viernes que es de equipo Costa para que los que se quieran registrar les llegará por ahí nuevamente la invitación al siguiente Zoom del viernes. Igual, misma hora y mismo procedimiento. Pues bueno, señores, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes. Gracias Omar, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias Omar, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buena tarde. Gracias Omar, hasta luego. Hasta luego, Oscar, buena tarde. Gracias.